Bien, es momento de irnos por la libre, Nacho Cortés, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, auditorio. Hay una noticia que se difundió poco. Una señora fue pescada con mercancía de primera necesidad en una de las tiendas. Llegó la policía y se armó todo ese jaleo. Eran mil setecientos pesos de combustibles, de comestibles, perdón. Y entonces la señora, pues seguramente la va a pasar muy mal, porque esas tiendas no perdonan cuando alguien por esa necesidad se lleva los comestibles. Hay por ahí una historia en donde un policía lo mandan llamar precisamente por esa situación, se lleva a la señora y después de pagar toda la cuenta todavía le deja toda la mercancía. A mí me parece que en ocasiones la justicia es demasiado injusta. Y en cambio el señor Lozoya está viviendo como rey. Y todos los demás a los cuales se les acusa, pues no ha pasado en realidad la justicia por ellos. A mí me parece que todavía falta muchísimo, pero muchísimo, para que haya la igualdad entre los hombres. Hoy precisamente es cuando se acaban los fueros eclesiásticos y con ellos se decreta la igualdad entre todos los seres humanos, por lo menos entre los mexicanos, así lo establece la ley. Pero no es así. Aquel que se roba las dos teleras, quién sabe cómo le vaya. Y aquel que mata un par de conejos para llevarlos y comer, también quién sabe cómo le vaya. Así es de terrible y de la situación que se vive todavía. Porque bien lo dice Fernández Noroña, a veces cuando llegamos a cierta oficina, nos encontramos precisamente a los mismos que en el régimen pasado hacían las cosas mal. Y ahora ni siquiera han cambiado, siguen haciendo las cosas exactamente igual. No es fácil, nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que Andrés Manuel iba a llegar con la varita mágica para acabar con las injusticias. Eso es cierto y nos consta a todos. Y además, por sentido común, lo debemos entender. Hay avances, sí, pero todavía no son los suficientes. En fin, habría que esperar y habría que seguir qué pasó con esa señora. Y si acaso la tienda habrá tenido el suficiente corazón para que por lo menos decirle, señora, no se apure, váyase a su casa. No lo vuelva a hacer. No, yo creo que la señora lo pasó mal porque es una señora humilde. Le van a enjaretar si bien le va ahí uno de los abogados de oficio que a ver si dos minutos antes del juicio la presentan con ella. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.